Elementos de la Policía Federal de la División de Gendarmería, apoyados de agentes de la Policía Municipal de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, desalojaron el sábado a cientos de manifestantes que bloqueaban la entrada de la terminal de abastecimiento de Pemex en Playas de Rosarito, en protesta por el aumento a los precios de las gasolinas. El contingente de al menos 500 elementos fue enfrentado a pedradas por los manifestantes. Además, varios policías federales resultaron lesionados, cuando a bordo de un vehículo, un sujeto arrolló a los agentes la mañana de este sábado 7 de enero. El hombre huyó y hasta ahora no ha sido identificado ni detenido. En cambio, en el operativo fueron detenidos decenas de inconformes quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal en donde permanecen bajo custodia. La batalla campal inició luego de que agentes federales arribaron al sitio para liberar el acceso que ya se tenía bloqueado por al menos cinco días, lo que desató la furia de los protestantes. Agentes federales, estatales y municipales en conjunto trataron de controlar la situación. La trifulca dejó un saldo de siete agentes heridos con algún tipo de fractura, dos de ellos de gravedad, un mujer lastimada en el jaloneo y tres reporteros agredidos por policías. El gobernador de Baja California, Francisco Vega, envió este mensaje tras lo sucedido. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, tuitearon sus deseos de pronta recuperación a los policías lesionados. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los das, hasta pronto.